Muy buenas noches Malambo, ¿dónde están mis encaramitados? Hoy oficialmente inicia nuestro carnaval, el carnaval de todos los malamberos. Espero que esta lectura del bando sea de total su agrado, porque Malambo es tradición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Malambo, buenas noches mis encaramitados. Les habla Lauren Martínez, soberana del carnaval de Malambo 2019. Y como este bando se filtró, los invito a todos a casacar sus celulares para que me acompañen a leer mi bando real. Yo, Lauren María Martínez Varela, malambera, nacimiento, rumbera, vermenera, juniorista de corazón y 100% carnavalera. Por la gracia del Dios Momo y en honor a mi inicia de reinas, ordeno, mando y dispongo. En mi carnaval nadie pueda quedarse sin bailar, aunque de la silla me toque levantar. Porque este año será un carnaval y juntos lo vivamos como es de verdad, verdad. Artículo primero y único. Hoy, 25 de enero, nos vamos a tomar cada lugar. Poder disfrutar y la plática nos puede alcanzar para así finalizar hasta el martes de carnaval. Con esto no habrá capricho que se pueda cancelar, porque juntos bailaremos hasta decir no más. Ahora en adelante poder iniciar mis anhelados caprichos del bando real. Empecemos. Capricho número uno. Iniciemos nuestra fiesta con mucha tranquilidad. Que los peleoneros, problemáticos y atacados no salgan de su casa para que las rumbas duren más y así la paz en los bailes pueda reinar. Todos borrachos no podamos ir a descansar y saber que no habrá deuda que cancelar. Capricho número dos. A mi rey Momo, que es todo un bacán, mi reina diversa, que es la más, mis reyes infantiles, que bailan cifras, les diré que este carnaval es de todos y se va a gozar para que quede en la historia. La unión, el amor por nuestra tierra natal. Así el forastero se enamore más de Malambo, que es una tierra bella, o si no que lo diga la señora Angelus Lius Escobar, que se quedó para no irse más. Capricho número tres. ¿Dónde están mis encaramitados? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Hoy estoy feliz, 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 porque los tengo, porque los tengo, porque yo puedo. A los que se encaramitaron y esperaron este carnaval, prepárense que tienen una reina nacida para reinar. ¡Uve! Juntos invitaremos a aquellos que se negaron a encaramitar, por miedo a la maicena, espuma y trago que este año se verá. Mi malambo siempre ha sabido esperar, apoyar y decir que Armando Gloria no quedó mamando, él también supo esperar. Capricho número cuatro. En estas fiestas no se puede quedar por fuera mi malambito efectivo, que nos pone a bailar y tirar piques con mis reinas populares, porque esta reina sí sabe bailar, o que lo diga el jude, el dragón, la casa del ritmo, donde doli y el mangal. Porque mis fiestas son para disfrutar, aquí no hay fiesta privada, que algunas personas se ponen a inventar. Capricho número cinco. Mis malamberos, de hoy hasta el Dormingo de Carnaval, vamos a vivir y disfrutar de este carnaval. Un carnaval hecho para gozar y para randear, y que llegue a todos los rincones para que juntos digamos, ¡Malambo, bello es tu carnaval! Ahora en adelante inicia mi carnaval, disfrázate como quiera, que esto no vuelva a pasar, ni si aparece el Chapo Guzmán. Esto se acabará hasta que aparezca mi prima Liz, que no sabemos dónde puede estar. ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval, el carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval, el carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval, el carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramí! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramí! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramítate en mi carnaval de todos los malamberos! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramí! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramí! ¡Cúmplase a los veinticinco días del mes de enero y encaramí! ¡Suscríbete al canal!